Otro de los temas, la violencia contra las mujeres, eso nunca nos vamos a cansar de contarlo, porque hay que visibilizar esos maltratos. Y fíjense nada más el audio que se dio a conocer en las últimas horas. Una mujer, trabajadora en el ayuntamiento de Tototlán, en los altos de Jalisco, saludos a Jalisco, denunció ni más ni menos que al director de padrón y licencias municipal, Efraín Martínez Iñiguez, por acoso y hostigamiento sexual. El alcalde, Sergio Quesada Mendoza, intervino como mediador para tratar de conciliar el asunto, pero terminó acosándola. Mira. Vestidita, te ves hermosa, te ves guapísima. ¿Cómo te ha disfrutado tu marido? Qué bueno, porque al final de cuentas el matrimonio es el que se goza más. Así como yo tengo pegue, yo sé que tú también lo debes de tener porque eres atractiva. No sé qué tienes, pero eres una niña muy femenina, muy bonita. Cualquiera que te vea pensar que estás soltera, se vea pensar que tienes dos hijos. Ahí está, ahí está. Es algo que publicó esta mañana un diario de circulación nacional. El alcalde de este municipio dijo que se tomara las cosas con calma, que si la hostigaron, que si la acosaron, que se tomen las cosas con calma, Lupita. Eso le dijeron a esta víctima. Escuche. Soy hombre, ¿y se siente? ¿Estamos de acuerdo? Al menos yo, cuando veo una mujer muy femenina, es como si viera un pinche carro deportivo. Ay, cabrón, te quedas diciendo nomás, qué chulada. Es normal que ahorita la sociedad ya lo ve mal. Yo a veces cuando iba a la labor, ya casi no iba a ir, te veía. Qué bonita, no sé, ¿tienes algo, mija? ¿Tienes algo? No sé, tu pelo, no sé. Fíjate qué cosas, ¿eh? Si él te hubiera violado y te hubiera vivido cosas más delicadas, ¡ay! ¿No es eso, mija? No, no olvide. Le día con todo. Pero como la situación tiene una dieta complicada, pues, porque no llegamos a eso, que bueno, yo no la voy a tener complicada, yo creo que todos, como te digo, tenemos derecho a una oportunidad, pero en este caso, pues, tienes la última palabra. Y yo no involucraría a más gente. Yo creo que aquí, entre nosotros, si Efraín realmente tiene la disponibilidad de ayudarte, mija, que yo sí le doy así. Yo lo vi acelerado el viernes porque él no sabía cómo reaccionar, me preguntaron, ¿qué voy a hacer, cabrón? Tú tienes que reconocer algo, lo que te dije el otro día. Eres muy bonita y tienes pelo, yo lo sé que lo tienes. ¿Qué te dije que me pasaba a mí también? Yo también he tenido problemas con mi esposa porque hay mujeres que me tiran, o dicen vulgarmente, tiran el calzón. Y también, tú sabes que los guapos estamos expuestos a eso. ¿Estás de acuerdo? Los guapos estamos expuestos a esto, es de verdad impresionante. En marzo de 2020, Diana presentó una querella contra Martínez Íñiguez ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia contra Mujeres. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Yo creo que sí lo debes de pensar bien porque, no sé, a lo mejor te han aconsejado. Yo sé que en términos legales va a ser un show, mija, va a ser un show. Yo diría que no te dejes influenciar. Que si tú veas lo que más te conviene, ¿qué vas a ganar? Al final te cuentas, ¿qué es lo que tú quieres ganar al final de todo esto? Yo, para mí, yo quisiera ganar tranquilidad. Yo, si yo estuviera en un juicio, yo quiero tranquilidad. Fíjate, a mí se me hace grave, pero no tanto. Se salió peor. Lejos de obtener ayuda de una autoridad, lo que tiene es el solapamiento ante esta denuncia de hostigamiento sexual. Durante todo este tiempo, pues, ella pidió ayuda y, pues, recibió esta respuesta. Vamos a ver qué es lo que pasa en este municipio allá en Jalisco.